Mujer, mujer Tú fuiste enseñada Jamás saqué mi pies Soy fuerte pero no llevo tus pies Dicen que la mujer es sexo frágil Ana, dinos, ¿cuál es el rol de la mujer en estos tiempos? Bueno, ante todo, buenos días Yo pienso que el rol de la mujer Es la mujer, una mujer luchadora Y todo está por igualdad En el tema del trabajo, ¿tú crees que actualmente las mujeres tienen ya las mismas oportunidades que los hombres? Claro, claro Ahora los tiempos han cambiado Y tanto hombres como mujeres tenemos las mismas oportunidades Ya sea desempeñarnos en un trabajo de maquinaria pesada En todo trabajo nos podemos desempeñar Tenemos la misma salud Igual con los hombres O sea, podemos desempeñarnos de la misma manera ¿Y en el hogar? ¿Crees que las cosas en el hogar también están de manera equilibrada? Pienso que debería ser así ahora Díganos, ¿cuál es el rol de la mujer en estos tiempos? Bueno, ahora ya la mujer ya no es como antes Que se quede en casa Ahora también trabajamos, ayudamos al esposo Y más que todo las mujeres que somos ya madres solteras Que no tenemos ayuda de otras personas También tenemos que darle adelante Poniendo los hombres para... Haciendo de papá y mamá ¿Algún saludito? Quizás hoy es el Día Internacional de la Mujer Para todas las mamitas que nos están viendo A todas las mujeres Más que todo para las mujeres que tienen esa fuerza De sacar adelante a sus hijos No desmayen Sigan adelante Que mañana más tarde ellos agradecerán todo nuestro esfuerzo Profesora, díganos ¿Cuál es el rol de la mujer en estos tiempos? Bueno, en estos tiempos ahora En la actualidad Las mujeres ya no somos las de antes Ahora las mujeres lo que queremos es trabajar Queremos ser solventes Ayudar con la economía Ayudar a nuestras... En mi caso, ayudar a mis padres En el caso de algunas ya madres de familia A solventarse solas ellas mismas La mujer ahora quiere luchar Quiere trabajar Quiere ser independiente Ya quiere aportar a la sociedad Y emocionalmente y todo La mujer ahorita ya es más independiente Creo que el rol de la mujer ahora es eso Es fortalecer Crecer profesionalmente Y avanzar Ya no es el rol de estar una mujer Dependiendo de los demás Tanto de los padres Tanto del esposo Tanto de cualquier persona Entonces ahora la mujer ya puede desarrollarse Por eso hoy día hay que celebrar Porque la mujer ya Caminamos sola Hacemos todo sola Podemos surgir solas Y aún necesitamos a alguien Eso es lo bueno Por eso estamos contentas hoy día Porque ya somos independientes Realizadas Yo en mi caso todavía soy joven Y ya siento que puedo hacer las cosas Que yo quiera Estudiar, trabajar, tener hijos Lo que yo quiera Porque me siento realizada Entonces eso es lo que queremos Para todas las mujeres ahora Para los niños Queremos para las niñas Eso, que esas niñas Se fortalezcan desde chiquitas Que no haya diferencia de géneros Entre ellos Que sepan que pueden salir adelante Y creo que lo estamos logrando Como docentes Creo que lo estamos logrando Y ellos están avanzando Y están creciendo en una sociedad Que saben que pueden hacerlo Un saludo por el Día Internacional de la Mujer Bueno, un saludo para todas Todas las mujeres Que sigan creyendo en sus proyectos En sus sueños En sus metas Que ellas pueden alcanzarlo Y todas podemos alcanzarlo Sin que nadie nos ponga Ningún tipo de traba en el camino Porque somos lo suficientemente fuertes Y tenemos bastante coraje Para poder lograrlo Y un feliz día Para todas las mujeres Saludar a todas las mujeres Desde el Valle de Peña Por este día En que se reconoce El esfuerzo El valor de la mujer Que tiene un papel muy importante Dentro de la sociedad Y que ayuda también Este A que el país Siga avanzando En el tema laboral ¿Tú crees que se ha logrado Ese equilibrio De oportunidades Tanto para el hombre Como para la mujer? Bueno, en estos tiempos Sí, hay igualdad Aunque a veces se presentan Este Tipos de discriminación Por El aspecto Este Laboral Por ejemplo Que hay a veces Discriminación Por el hecho de ser mujer Que se sufre a veces De acoso ¿No? Este Violencia Sexual Familiar ¿No? Pero De una u otra manera Este Nosotras las mujeres Salimos adelante Y sabemos Este Este Valorar nuestros derechos ¿No? Como mujer que somos Porque Para mí Al menos Nosotros somos el motor Dentro de De la familia Dentro de la sociedad Porque Hacemos de todo ¿No? Nos ocupamos del hogar Del trabajo Profesionalmente También crecemos ¿No? Entonces Este Hemos roto Todas las barreras ¿No? Estamos avanzando Más allá de lo que Antes Nos limitaban ¿No? Un mensaje A todas las mujeres San Jacinteñas Y del Distrito de Nepeña Bueno Saludarlos A todas las mujeres Por este día ¿No? Este Un reconocimiento A todas las mujeres Luchadoras Que Estamos En el día a día Con el trabajo Sacando Este Adelante Nuestras familias Apoyando En la economía En Viendo por los hijos Por el Esposo Por En todo En general ¿No? Y Un cariñoso saludo Para todas ellas Especialmente A las madrecitas En este tiempo Para mí Es En caminar A los hijos ¿Ya? Caminar A los hijos Por el camino Del bien Trabajar Porque yo Como ustedes saben Yo trabajo Después Como hija Seguir al lado De los padres ¿No? Ayudarlos Apoyarlos En lo que Uno puede Y con En la sociedad Como dice Ir Apoyar A los que Nos necesitan Y Ir por el camino Del bien También ¿No? Porque Tenemos que Encaminar A un A un futuro Mejor También ¿Ya? Bueno Para mí Eso ¿Usted cree que Estamos en igualdad De derechos Con los hombres? Sí Ahora tanto La mujer Y los hombres Tenemos los mismos Derechos Las mismas funciones ¿Ya? Y Para mí Es igual Un mensaje A todas las mujeres De San Jacinto Del distrito de Nepeña En este día Bueno Muchas felicidades Para todas las mujeres En San Jacinto A las mujeres Luchadoras Emprendedoras Y trabajadoras Como yo Y este Que Que la pasen bien Este día 8 de marzo Y saludos Para mi amiga Alicia Y don Juancito Sáenz Que hoy día es su día Gracias El rol de la mujer En estos tiempos No tiene explicación Las mujeres Somos amas de casa Profesionales Las mujeres Tenemos muchos roles Que asumimos En muchos ámbitos De la vida ¿No? Podemos decir Que lo hacemos Súper bien No podemos decir Que estamos al igual Que los hombres Hemos superado A los hombres ¿Crees que quizás Con esa superación De las mujeres También han incrementado Nuestras responsabilidades? Por supuesto que sí Se minimizaría Si se compartiera Con el esposo ¿No? Con el hombre De la casa Podemos el día de hoy Decir que hay Muchas oportunidades Para capacitarnos Para seguir estudiando ¿No? Y sí Se han ampliado Nuestras responsabilidades Pero se hace menos Cuando la compartimos Con nuestros esposos Como te digo ¿Un mensaje A las mujeres San Jacinteñas Y al distrito Nepeña En este día Tan especial? El mensaje sería Que trabajemos unidas Que trabajemos unidas Sin mirar Tintes políticos Sin tintes religiosos Que trabajemos unidas En busca del amor De la comprensión A nuestros hijos Sabemos las mujeres Que tenemos Enormes responsabilidades En el cuidado De nuestros hijos Mucho se critica A los delincuentes Mucho se critica A los que deben licor A los que roban Asaltan Sabemos las mujeres Que es nuestra máxima Responsabilidad Atender de ellos Pero que mejor sería Compartirlo Con nuestros esposos ¿No? Hoy en día Lamentablemente No se escucha Que haya talleres De capacitación ¿No? Yo quisiera invocar A las autoridades Respectivas A quienes les compete Sus cargos Que asuman Con responsabilidad ¿No? Que haya capacitaciones Para ellas Para poder Trabajar En busca de un desarrollo ¿No? Que mejore nuestras familias Un último mensaje A todo nuestro público Y a las mujeres Que nos están viendo Sería de siempre Trabajar con amor Trabajar con responsabilidad Con absoluta Comprensión A nuestros hijos A nuestros esposos ¿No? De conversar mucho Con ellos De capacitarnos ¿No? De nunca reprimirnos ¿No? De tener siempre en mente De que si nos Si nos capacitamos Si apostamos Por un desarrollo Lo tendremos que hacer Con sacrificio Porque las mujeres Si estamos llanas A sacrificarnos Si no que no vemos Oportunidades ¿No? Y yo invoco desde acá A todas las mujeres De aquí de San Jacinto Que siempre Miremos a futuro Con optimismo Con confianza De que las autoridades Tomarán en cuenta Nuestros pedidos ¿No? Y siempre Decirles que Somos Un género Muy Muy poderoso Muy Digamos Muy fuerte Que podemos enfrentar Y asumir muchos retos Yo creo que El rol de las mujeres Si comparamos A los años anteriores Ha cambiado mucho Ahora las mujeres Se dedican a todo No solamente Las labores de la casa Si no Tienen las mismas condiciones Que tiene un hombre Me refiero A todas las ramas Por ejemplo En tu caso ¿Tú quizás Aportas en tu hogar? Por supuesto Mi esposo Por su lado Aporta Y yo por mi lado También porque Es mucho mejor Parar la olla Los dos ¿No? Y por ejemplo En el caso De la crianza De los hijos ¿Cómo se apoyan ahí? Mutuamente Él trabaja En la mañana Yo en la tarde Ya me dedico Porque normalmente Mi hija Estudia en las mañanas Entonces Yo ya dejo Nos tratamos De adecuar ¿No? De adecuar De modo que Los dos Este Trabajamos Pero tampoco No descuidamos Lo que es la casa Dime Tú tienes una hija Nos comenta ¿Sientes que hay igualdad En cuanto a oportunidades Y a derechos En los Tanto en hombres Como en mujeres? Lastimosamente No Tengo que decirlo ¿No? Pero Espero que eso Poco a poco Cambie Porque de todas De todas maneras Hay un poco De discriminación ¿No? Piensan que la mujer Solamente sirve Para cocinar Y planchar Y no es así Las mujeres También pueden Tener otros oficios Tan igual Que los hombres ¿Un mensaje Para todas las mujeres De San Jacinto Solicito Tenepeña Hoy en su día? Un feliz día De la mujer Y que lo pasen Muy bonito Y que Y que nada Que para adelante Que uno puede tener Muchos tropiezos Pero Con mucho esmero Y mucho esfuerzo Uno Va a salir adelante Agradecerles Especialmente En este hermoso 8 de marzo Del 2016 A todas las mujeres Un feliz día Que lo pasen Muy lindo El rol de la mujer Hoy en día Es Ha variado muchísimo Ya no es en los tiempos Aquellos En que tan solo El hombre trabajaba Y era el que llevaba El sustento a su hogar Ahora las mujeres Somos emprendedoras Trabajadoras Trabajamos ambos Para poder sobresalir Y creo que la economía Así está mejorando Es más Tenemos como ejemplo Verónica Mendoza Una mujer Emprendedora Luchadora Que está Candidateando Para la presidencia Del Perú Díganos ¿Usted cree que hay Igualdad de oportunidades En estos tiempos? Lamentablemente La igualdad de oportunidades Y la equidad de género Debe prevalecer Pero lamentablemente Todavía existe el machismo Hay trabajos Donde dan preferencia A los varones Hay trabajos En donde No quieren mujeres Porque tienen En cierta edad Salen embarazadas Y eso es un desgaste Para el empleador Porque todavía Se retrasa En el trabajo Y todo aquello Trae un poco de desmejora Están viéndolo En el caso De machismo Pero nosotros Las mujeres Tenemos que hacer Conocer La equidad de género Y que tenemos Los mismos derechos Que los varones ¿Un mensaje Para todas las mujeres Sanjacinteñas Y el distrito De Nepeña En esta fecha Tan especial? Para todas mis queridas Mujeres Para Sanjacinto En diferentes aspectos En diferentes aspectos Todavía hay Responsabilidad De nuestras metas Que nosotros Que nosotros Que nosotros Podemos Y podemos Lograr Todo lo que Queremos Si lo deseamos Mujer Jamás Jamás Seres Sexo Frágil ¡Gracias!